...se le realizará mañana, pero pues ya está integrado el equipo para empezar a trabajar. ¿Bajas? ¿Bajas? Pues no, todavía no tenemos. Tenemos algunos ofrecimientos de diferentes cruces por diferentes jugadores y pues vamos a ver qué podemos hacer, podemos hacer algún intercambio si es conveniente para nosotros. Y si no, pues bueno, ese es el plantel que ustedes ven el día de hoy, es el plantel con el que estaremos compitiendo para el clausura 2013. Sí, Jonathan Lacerda, él fue prestado solamente seis meses con nosotros, él pertenece a Santos, entonces él cumplió aquí su contrato, por diferentes motivos ya no puede seguir con nosotros, el principal es que él tiene un salario muy alto, con los seis meses que no lo prestó Santos de alguna forma tuvimos un convenio con ellos y que en este momento el club no tiene el presupuesto para poder contar con los servicios de ellos. Pues como te menciono, si se pueden hacer algunos cambios por jugadores que nos están pidiendo, si se pueden hacer algunos cambios, pues yo creo que alguien por izquierda y un contención tendrían bien con el equipo, ¿no? Aunque tenemos jugadores en esas posiciones, jugadores importantes, pero que no tenemos que perder de vista que el torneo es muy largo, tenemos un torneo de copa y llegase a tomarse el año y no tendríamos que cumplir su pliego. Sí, sí hay pláticas, hay nombres de jugadores, pero creo que no es conveniente darlo, porque se caen en tiempo las negociaciones, empiezan a interesar, empiezan otros equipos a estar esos jugadores, entonces en su momento, como el día de hoy, que llegó Robert, había varios equipos tras él del fútbol mexicano, y no lo dimos a conseguir, hasta que ya lo tenemos, ¿no? Porque si no también se pueden fortalecer un poco. Por todo, pues estamos viendo ahí la posibilidad de Navarrete, pues Navarrete es de la América, como ustedes saben, él regresa allá, él se tiene que presentar con el equipo, porque él pertenece a la América, porque tiene un contrato allá, que nos lo prestaron, y bueno, pues estamos viendo si nos lo vuelven a prestar o si no tendríamos que conseguir algo. Durante un año préstamo, él se queda allá, él está bien ahí, entonces tenemos que cumplir eso, ¿no? Porque fue un año que le prestaron. ¿Lograron y Saltollas que viene aquí? Sí, aquí están, el plantel que ustedes ven, que son 30 jugadores ahorita ahí, entrenando ya hoy en nuestro primer día, el tercer plantel que tenemos es que puede aumentarse o puede disminuir según como les comenté, los cambios que podamos hacer en el tramo. Y vamos a estar aquí en nuestras instalaciones hasta el día viernes, para hacer los exámenes médicos, a todo el plantel, hacer una adaptación a la pretemporada, y el día viernes saldremos a Manzanillo, hacer ocho días de playa en Manzanillo, y después vamos a tener ya regreso y tener nuestros partidos de preparación. Porque el torneo es muy rápido, es el día cuatro, nos toca, es viernes, nos toca. Tenemos confirmado el día 29, contra el Santos, en Torreón, en Torreón. O sea, nuestros dos partidos de pretemporada van a hacer con equipos de primera división. Hasta el momento, pues, es parte aquí del equipo, no podemos traer a otro extranjero, porque ya nuestras plazas están cubiertas. Un buen jugador, que va a aportar más al equipo, no nada más fuimos la mejor delantera, fuimos el mejor equipo. Tuvimos super líderes, tuvimos el mejor porcentaje, en diferencia de goles. Entonces, no nada más es que hayamos sido el mejor delantero, que hayamos tenido el campeón goleador compartido, con el mejor elogero. Hemos un equipo líder, que es el mejor equipo, y que, bueno, que, bueno, desgraciadamente, en el final, fue el gol de incitante, y porque, al final de cuentas, no supimos resolver al final, pues, quedamos eliminados. Pero eso no implica que traemos un delantero, un comprensión, un volante sobre tierra, o un central. No traemos un delantero porque nos falte gol, traemos un delantero porque creo que nos hace más fuerte, cuestiones de tipo, la función de Robert no es 9-9, él se puede jugar llegando desde atrás, entonces, esto es muy importante. La presión es la misma, y sentimos el mismo compromiso, no sentimos más ni menos, si se ha conseguido lo que buscamos en el objetivo, el objetivo es el mismo que es el ascender, y estamos comprometidos, trabajando y luchando para eso. Un volantito por izquierda, alguien y gente ofensiva, ¿no? Mario Pérez. Mario Pérez, pues aquí está entrenando, el buen Mario ahí, ahí, este, tuvo buena participación en el torneo pasado, en partidos de liga y de copa, o sea, con Ecuador regular, pero que bueno, pues Mario sabemos que es un muy buen lateral, y gente por izquierda estuvimos jugando con Alascoaga, por el final de contas es derecho, entonces nos vendría bien, tender a alguien con un perfil surdo, para que lo jugara naturalmente. El año pasado teníamos 32, juntando a, a cuatro, cuatro jugadores de la segunda, ¿no? Yo creo que, entre 30 y 32 jugadores, este, sería bien, no, no tenemos un número, un número, titulado, y, como les vuelvo a comentar, tenemos algún cambio importante durante el draft, y, tendremos que subir a más jóvenes de la segunda, pues lo haremos, ¿no? Lo que tenemos es un equipo muy completo para poder afrontar los dos torneos. Él está prestado, hay que ver su desempeño, ¿no? Tornela, es un jugador que ha tenido todo el proceso aquí, se le presentó la oportunidad para ir a jugar a, a un equipo de primera A, jugó ahí dos partidos, aprovechándose por un minuto, pues tiene, y ahora su proceso, pues hay que ver, eh, cómo le va en esta siguiente temporada, y, 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 y pensar qué es lo mejor para él, para la institución, para el tiempo tan bueno.